I'm too young to be this trader, I'm too old to be this man Make mistakes and get frustrated, I'm too young to be this man Lo compro con falso respeto y por respeto soy honesto I'm on y pegada en el techo por lo que escribí en el bondi Tengo los hunkers bien puestos y par de millones en el spotty Pero modesto aunque gane veinte veces más que el resto Soy de matrimonio con un par de bigs al lisa Estoy comprando patrimonio pa' justificar la brisa Y aunque hable como es cheto, mi cara de portación de rostro Ni la plata me sacó el acento de nacer con poco Hoy mato y muero en mi verdad Tengo la habitud de sentirme bien conmigo No hay cero que me saque del lugar Soy mi propia luz, tengo de hermano al de ti Lo compro con falso respeto y por lo que escribí en el mundo En doscientos años voy a ser un metro urbano Con mi vida mal contada por adictos y cristianos En estos tiempos el cielo está difícil pa' los humanos Rancharemos con el diablo, soy jodido y escorpiano Doble platino en un par de temas, ni te toco un piano Soy un visero acostado, un guachín explotado No hablen de calle, sé cómo suena un corchazo Aunque ellos les dicen disparo Hoy mato y muero en mi verdad Tengo la habitud de sentirme bien conmigo No hay cero que me saque del lugar Soy mi propia luz, tengo de hermano al destino Yo creo que me saque del lugar Yo creo que me saque del lugar Que linda es la ciudad Si miras desde arriba En mi corazón hay luz Pero a veces te utilas Me dejes llevar Chama la adrenalina El lisan saltando Me dice buen día Que linda es la ciudad Si miras desde arriba En mi corazón hay luz Pero a veces te utilas Me dejes llevar Chama la adrenalina El lisan saltando Me dice buen día Ay luz De guacho soñaba con matar al tranza Pero le prendieron fuego la casa Sé que la gorra lo tiene re libre Pa' que le siga girando la plata Uh Un saludo y tonso Morón de mitre Al darlo a cerrar No me lo bucines Pero humilde Porque la fama te mata Hoy matrimonio es mi verdad Tengo la virtud De sentirme bien conmigo No hay cero que me saque del lugar Soy mi propia luz No hay cero que me saque del lugar Que linda es la ciudad Si miras desde arriba En mi corazón hay luz Pero a veces te utilas Me dejes llevar Chama la adrenalina El lisan saltando Me dice Buen día Buen día ¿Qué es lo que se puede ver?